Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única Irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web www.internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Geri SRL Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a paradeportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555-5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino En un día especial Habitualmente estamos Los miércoles de 21 a 22 Pero como ayer jugó Boca Por la Copa Libertadores Y Ecomedios Transmitió el partido Desde Brasil Hoy estamos aquí Con todos ustedes La semana que viene lo mismo Porque Boca va a jugar En la bombonera Así que también La próxima semana Estaremos en este día especial Jueves de 21 a 22 Para aquellos que todavía Hoy Tal vez un jueves El miércoles No ponen la radio Nos están escuchando En este momento Para deportes Es el único medio De comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Adaptado Inclusive paralímpico A todo el deporte Para personas Con discapacidad En nuestra cuarta temporada Aquí Con este programa de radio La primera El primer año Ya desde febrero Estamos aquí en Ecomedios.com Ecomedios AM1220 Estamos muy contentos De poder compartir La familia de Ecomedios Se viene un mes Muy particular Porque en agosto 23 de agosto Comienzan los Juegos Para Panamericanos De Lima Ya comenzaron Los Panamericanos De a poco Se empieza a calentar Todo el mundo deportivo Lima empieza a tomar Velocidad Así que Dentro de muy pocas semanas El equipo de Paradeportes Va a estar allí en Lima Para hacer toda la cobertura A través de Paradeportes.com Nuestro sitio web A través de las redes sociales Que ahora las vamos a decir También nos pueden seguir A través de la fanpage De Paradeportes Paradeportes.com Estamos en vivo En este momento En simultáneo También por Ecomedios.com Por el streaming De la radio Y por supuesto A través de nuestra fanpage También del twitter Arroba Paradeportes.com Y del instagram Paradeportes Ya tenemos Más de 110.000 seguidores En todas nuestras redes sociales Y tenemos hasta las 22 Ya 50 minutos De muchísima información De entrevistas Para desarrollar Y compartir Con todos ustedes Saludos a mis compañeros A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Y así arrancamos Este programa Para Deportes Radio Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Como bien dijiste vos Falta muy poco para Lima Arrancan el 23 de agosto Los para Panamericanos Mañana es la inauguración Oficial de los Juegos Panamericanos Ya hay clima Ya hay color Y también ya hay nombres Hay listas Se van confirmando Las delegaciones La semana que viene Va a estar confirmada Toda la delegación argentina Que va a ser la más grande De la historia Alrededor de 330-340 Atletas Entre atletas Hay colaboradores Staff, entrenadores Así que bueno Ya Antes del jueves que viene En nuestras redes sociales Ya va a estar toda esa información Bien, perfecto Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Aquí publicando el arranque Del programa En todas nuestras redes sociales Empezamos a enumerar Porque estamos por todos lados Dale, yo recién las dije Vamos de nuevo Estamos en Ecomedios.com La web de la radio Y AM1220 por supuesto Es el dial ArrobaParaDeportes.com Que es la cuenta de Facebook La fanpage Donde estamos transmitiendo también Nuestro propio streaming Y ya vamos a estar saludando Así que pedimos que dejen saludos De donde nos escuchan Y la gente que siempre nos sigue Y también ArrobaParaDeportesOK Que es la cuenta de Twitter Y ArrobaParaDeportes La cuenta de Instagram Fantástico Bien Así hasta las 10 de la noche Estaremos con ustedes Acompañándolos En este día especial Para Paradeportes Como decíamos Estamos siempre los miércoles De 21 a 22 Pero bueno Hoy por el partido de Boca de ayer Y la semana que viene Estaremos el jueves Bueno Hablaba recién Joaquín De las listas De a poco Cada una de las disciplinas Recordemos que va a haber 17 deportes Va a haber en Lima En los Juegos Parapanamericanos 17 deportes Argentina va a participar en 16 Salvo en Sitting Ball Y en Bola y Sentado Argentina va a participar En todas En todas las disciplinas Y como bien decía recién Joaquín Finat Va a ser la delegación Más grande De la historia argentina Del deporte Paralímpico Con 330 Personas Entre deportistas Staff Entrenadores Asistentes Y demás Son más de 220 Los deportistas Así que Es muy bueno Para el deporte argentino Que tiene por característica Como pasa con el olímpico De participar en todas Las disciplinas Hay algunos países Que se enfocan en 4 o 5 deportes Tal vez incluso Consigue más medallas Porque son deportes individuales Natación Atletismo Ciclismo Pero Argentina Su historia marca Que es muy potente En los deportes De grupo Que tiene que jugar 5 o 6 partidos Para una medalla Así que A veces La calidad Y la cantidad No se ve reflejada En el medallero Porque La estructura Del deporte argentino Es muy amplia La base Es muy amplia Y no está focalizada En deportes Medallistas Por así decirlo Pero bueno Poco a poco También Se va trabajando En los deportes individuales Que son los que hacen Que un país Pueda pegar un gran salto En el medallero Que también es importante Porque genera toda Una cadena virtuosa El hecho de ganar medallas También es importante Porque motiva Estimula Y hace que más gente Se meta Y practique deporte ¿En qué lugar Imaginas a Argentina En el medallero? Es muy pronto Pero bueno Juguemos un poco Y Argentina salió séptima En Toronto Pero con una particularidad Salió séptima Le sacó Cuba había salido sexto En el sexto puesto Pero Argentina sacó 20 medallas Más que Cuba Pero Cuba sacó Una dorada más Entonces Ahí El hecho de que Una medalla dorada Pesa más que El resto de las medallas Bueno Argentina tuvo Esa mala suerte De por una medalla dorada Quedó en el séptimo lugar Pero le sacó 20 medallas En total a Cuba Así que Me parece que Si mantiene Este nivel Habrá que ver El resto de los países Pero Por lo menos El séptimo puesto Chile en crecimiento Que va a ser Sede de los próximos Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Pero Por lo menos Pelear el sexto puesto Sería más que interesante Si le está Gerardo Está haciendo señales Gerardo No he escuchado Señales de humo Sí Los auriculares No Y te ibas a otra consulta El abanderado En la ceremonia De apertura ¿A quién imaginás Como abanderado En la ceremonia De apertura? Hay un candidato Que suena Y el candidato Es Gustavo Fernández Que ya fue El abanderado En los Juegos Parapanamericanos No, perdón En los Juegos Paralímpicos De Río Así que Bueno Veremos Tal vez por Lo hecho En estos dos años Tres años El candidato Es Gustavo Le va a dar Una gran visibilidad También Pero bueno Entiendo que va a ser Que Gustavo Fernández Es el número puesto Para que así sea Sí, sí La verdad que va a ser difícil Que me gustaría Otro personaje También que podría ser ¿No? Por trayectoria Por Puede haber otro O sea Hay que ver Cómo es la decisión Del Comité Paralímpico Hay uno en la inauguración Y otro en el cierre En el cierre Por ejemplo El cierre A partir De los buenos resultados De ese deportista Se toma en cuenta Para Para que sea El abanderado Del cierre De De La delegación argentina Así fue Daniela Jiménez En Toronto Que ganó 5 medallas Y por eso fue La abanderada En el cierre Así que bueno Veremos Pero bueno Argentina tiene muchos Deportistas Y muy buenos Que están Con la posibilidad De ser abanderados Algunos por Resultados inmediatos Y otros por trayectoria ¿No? Sí, sí, sí Así que por la trayectoria También pesa Pesa mucho Tenemos Algunas Hablabas recién De las listas Y ya vamos a ir A la primera A la primera entrevista En un ratito Y ¿Y a quién tenés? A ver, contanos Bueno, vamos a hablar del fútbol 7 Vamos a ver un ¿Qué es el fútbol 7? El fútbol 7 es para personas con parálisis cerebral Reconemos que Argentina disputó Las últimas dos semanas El mundial de Sevilla en España Argentina había pasado Con buenos resultados la primera ronda Accedió a los cuartos de final Le tocó jugar contra Rusia Que fue el campeón del mundo Perdió 5 a 0 Después jugó contra Estados Unidos Perdió 6 a 0 Un partido insólito Uno dice 6 a 0 Insólito Sí, era para perder Pero no por 6 a 0 Y finalmente Argentina jugó por el séptimo puesto Con Holanda Ganó 3 a 0 Con tres goles de Cristian Vilordo Uno de los proyectos más importantes Que tiene Seleccionado argentino Y Argentina No solo que terminó su último puesto Que mejoró un lugar De acuerdo al mundial anterior Sino que después de ese campeonato Su entrenador El marplatense Marcelo Sánchez Dio a los jugadores Que van a ir A Lima Paso a la lista Vale Los arqueros son Gonzalo Basic Y Matías Salvat No va a ir Nahuel Gutiérrez Que fue el arquerio titular Un tema de papelerí O parece ahí que No se llegaron a completar Así que Basic Y Salvat Son los arqueros Que van a ir a Lima Después van a ir Fabricio Álvarez Cristian Vilordo Carlos Carrizo Mariano Cortés Matías Fernández Rodrigo Lugrin Rodrigo Luquez Pablo Molina El capitán Mariano Morana Germán Romusei Y Matías Vera Hay tres, cuatro caras nuevas En este plantel Hablamos con Marcelo Sánchez Él estaba conforme Con lo que hizo Argentina El entrenador Sí, sí, sí El entrenador En España Apuntan a una medalla Apuntan a una medalla en Lima La dorada dijo Prácticamente imposible Porque Brasil Brasil es una Tiene un jugador nuevo El número 10 No recuerdo este momento El nombre Pero dice que juega otra cosa Brasil salió tercero En el Mundial Le ganó 4 a 1 Inglaterra En el partido Por el tercer puesto Argentina va por El segundo puesto Segundo dice Marcelo Sánchez Con Estados Unidos Que era revancha Lo que pasó En el Mundial de Sevilla Bien Recordemos que En los Juegos Juveniles Para Panamericanos En San Pablo En el 2018 Argentina En la última jornada Le ganó la final A Brasil Así que Ojalá se pueda También repetir Ese resultado ¿Qué otro más tenemos? ¿Qué otros deportes? Estoy con uno de los invitados Que me está preguntando No, después podemos Hablar también De Pesas La semana pasada Finalizó también El Mundial En Azerbaiyán Donde hubo Tres argentinos Rodrigo Villamarín David Coronel Y Lucas Gareca En Kazajistán Perdón Fue Mundial En Nursultan Una destacada Actuación de Lucas Gareca En la categoría Hasta 97 kilos Levantó En su primer carga 151 kilos Fue por más Recordemos que Tiene tres intentos En el segundo Hizo 160 Y el tercero Fue por 165 Y ahí ya no pudo De todo modo Le alcanzó Para meterse Entre los 10 mejores Del campeonato La verdad que Fue una buena actuación De Lucas Gareca Que según nos contó El entrenador Adrián Zanola El día de ayer Va por una medalla En Lima Bien, perfecto Recordemos que A parte de esos tres De Villamarín De Coronel Y de Gareca También va a ir Lourdes Maciel Perfecto Cuatro integrantes Estamos en Paradeportes Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino 21 y 19 minutos Estamos aquí En AM 1220 En Ecomedios Le mandamos un saludo grande A Carlos Luano Nuestro hombre Director comercial De la Fundación También De la Fundación Paradeportes De Paradeportes Siempre ayer estuve cenando con él Así que Un muy lindo encuentro Después de su viaje Por Estados Unidos Ahí visitando Y trabajando Estando con su familia Así que Un saludo grande A Carlos Que permanentemente Apoya Y acompaña A Paradeportes Saludo a la gente De Go World También A Mariano Morazzani A la gente De En Casa Felicitas y Facundo Adaro La gente De Jerry A Marcelo Monserrat Y a Juan Manuel Ollo Y toda la gente De Banco Ciudad Que permanentemente Vienen acompañando A Paradeportes Y hablamos recién De las entrevistas De los De los deportistas Sí Destacadísimos Que tiene la República Argentina Y ahora vamos a hablar Con uno que ha estado Que permanentemente Está en las páginas De Paradeportes.com Y en las redes sociales Ha venido al piso De nuestra radio Que es el capitán De la selección argentina De básquet adaptado Adolfo Verdun Adolfo Verdun Es el capitán De la selección De la selección argentina Que está ahora Está concentrando En el Senar Haciendo El sprint final El fin de semana Va a estar a la lista Una lista que más o menos Ya prácticamente Está definida Pero bueno Queremos hablar Una más con Adolfo Para que nos cuente Bien Todo este último proceso La experiencia De los juegos anteriores Y el gran objetivo Por supuesto De la selección Que es poder Clasificarse a Tokio 2020 Adolfo ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí desde Paradeportes Radio Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Aquí Maxi Nobili Te saludamos ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Bien, bien Por suerte Acá estamos De nuevo En casa En Argentina Y ahora Concentrado acá En el Senar Con los chicos De la selección Bueno, ¿Cómo va todo por ahí? Ahí te estuvimos viendo Ayer También en la práctica ¿Cómo va ese sprint final? Bien, bien Estamos poniéndonos De a poquito Estamos mejorando Por ahora Somos 13 Los jugadores Creo que Después de este domingo Va a dejar los 12 Mauro Y bueno Después tenemos Dos semanas Cada uno En nuestras casas Y después nos volvemos A ver el 9 de agosto Vamos a Concepción del Uruguay A hacer La última La última parte Primero Antes de viajar A Lima Joaquín Te consulté Adolfo Adolfo Buenas noches Bueno Recién dijiste Mejorando Cuando te referís Justamente a mejorar Es por la gira Que tuvimos por Canadá Que jugamos 8 partidos Amistosos Con el local Y con Holanda Donde los dos No acompañaron Sí No, no, no Creo que Creo que ahí empezamos Empezamos de nuevo ¿Por qué? Porque bueno Después del último El último compromiso Del sudamericano pasado En noviembre Cada uno Volvimos a nuestros clubes Hay varios chicos Que estamos en Europa Y bueno Ahora volvimos Y nos encontramos Todo en Canadá Por primera vez Estábamos todos Ahí en Canadá Y sí Sirvió 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 Volver a juntarnos Canadá Un gran rival Rival directo Holanda Otro gran rival Y nos sirvió mucho Porque jugamos Jugamos muchos partidos Mañana y tarde Algo muy bueno Pero bueno Ahora estamos Entrenando entre nosotros Jugando Afinando No Porque es lo que Lo que vamos a necesitar No Poder llegar a A Lima Y poder jugar con los ojos cerrados Acá Joaquín va a dar la lista De esta primera ronda Argentina va a jugar contra Canadá México Colombia Así es Arrancamos el primer partido Contra Contra México Después Será Colombia Y tercero Será Canadá Y de ahí Dependerá Cómo quedamos Del 1 al 4 Para el cruce Del otro lado Que estarán Estados Unidos Brasil Perú Y Puerto Rico Bien ¿Cómo va a ser Recordarnos la clasificación Para Tokio ¿Qué chances ¿Qué chances tenemos? ¿Cuántas son las plazas Y los cupos Para la clasificación A Tokio En esta oportunidad? ¿Y qué chances Tenemos de conseguirlo? ¿O habrá que seguir En otro Por otro camino? Mira Las plazas para Tokio Son tres Son tres México Colombia Y nosotros Estamos los cinco Más o menos Que nos podemos ganar Entre todos Quizás Quizás Brasil y Canadá Tengan algún plus Pero nosotros Nosotros estamos muy bien De hecho Bueno El último Panamericano De Toronto Hemos ganado La medalla De bronce Pero bueno Fue una sensación Amarga Y feliz Porque fue nuestra Primera medalla Y a nivel Panamericano Y nada Ese tercer puesto Fue algo muy lindo Pero Se lo ganamos a Brasil Y había dos plazas Entonces Nada Brasil que quedó cuarto Fue igual a las Limpiadas Y nosotros no Eso es Vamos a recordar El tema este De poder ganar a Brasil Bueno Ya lo hicieron Lamentablemente En esa oportunidad Brasil siendo local Ya estaba clasificado Y se quedaron afuera De los Juegos Paralímpicos Pero bueno Logrando esa performance Y con el trabajo Que vienen haciendo En los últimos años Habiendo participado El año pasado En el Mundial de Hamburgo Con una buena actuación Y demás Ojalá Puedan cumplir El sueño Porque imagino Que es un sueño Para todos ustedes Poder participar De un juego paralímpico Si, si Argentina No va No va a una Paralimpiada De Atlanta Así que sí Y es el gran sueño De todos nosotros Y creo que Que de verdad Esta es nuestra gran chance Creemos realmente Que tenemos Las posibilidades De poder lograr Una de esas medallas Y automáticamente Clasificarnos A Tokio ¿Será difícil? Sí Muy difícil Pero creo que realmente Tenemos las cartas Como para Poder pelear De igual a igual Después Los resultados Se verán Cuando termine el torneo ¿No? O sea Es el momento Es la oportunidad Yo creo que sí Yo creo que Esta es nuestra gran oportunidad Tenemos un equipo Que hace varios años Viene llevando un buen nivel A nivel americano El año pasado En el Mundial del Burgo Dimos la sorpresa A quedar por primero En la historia Séptimo en el mundo Y automáticamente Con ese séptimo puesto Porque los primeros siete puestos Los primeros siete lugares Del Mundial Daban plaza Para el continente Bueno Estados Unidos quedó primero Entonces Quedó segundo Perdón Entonces ganó una plaza Para América Nosotros quedamos séptimo Le ganamos otra plaza a América Y bueno Cada continente Tiene una plaza Por su continente Entonces ahí están Las tres plazas Que tiene América Claro Cuaco te consulta Argentina tiene varios jugadores En Europa Vos estás jugando En el Breantea Supercampeón de Italia Hay varios chicos En España Los demás equipos de América ¿También tienen jugadores En el exterior Como nosotros? Sí Sobre todo Tienen México Y Colombia México y Colombia Sí tienen varios jugadores Jugando en Europa Los brasileros No Los brasileros Juguan todos en Brasil Y los canadienses Algunos están en Europa Pero también En este último año La gran mayoría Está en Canadá Después Estados Unidos No, perdón Estados Unidos También tiene Estados Unidos Tiene varios jugadores En Europa Hay una sensación De que por un lado Está la selección argentina Que hay jugadores A nivel internacional De un alto nivel Y que hay una diferencia Muy grande Con lo que es la liga local ¿No? O sea Por un lado La mirada es Una gran actuación A nivel internacional Con la selección Pero que tal vez La liga local Que si bien tiene Tres categorías Y hay muchos equipos Y demás No deja de ser No de Altísimo vuelo ¿Coincidís con esa mirada? ¿Querés que Poder potenciar un poco más La liga local? Creo que a nivel nacional La liga nuestra Y bien es verdad Que tiene tres divisiones Y es El nivel No es No es tan fuerte ¿Sí? Y si bien A nivel Últimamente A nivel América Y a nivel Mundial La selección Ha logrado Grandes actuaciones Es sobre todo Mérito A que varios jugadores Llevamos varios años En Europa Y eso nos ha hecho Crecer Y nos ha hecho Porque El jugar todos los días Contra los mejores Quiera o no Te ayuda a mejorar ¿No? Y Y los chicos acá Eh Tienen otra visión de juego Otro ritmo Entonces Es difícil Pero bueno Para cambiar eso Creo que hay que cambiar No sé Yo soy una persona que Que el primer cambio Creo que lo tiene que dar uno ¿Sí? Intentando cambiar uno Después puede hacer Mejorar al resto Es fácil decir que Por ahí No sé La dirigencia Hace las cosas mal O la federación Sí Y claro Ellos Y vos Entonces yo creo que Eh El Donde uno tiene que mirar Es en uno ¿Y cuál? Mejorar Y intentar hacer tantas cosas Hoy por hoy Gracias a la tecnología Hay millones de partidos De cualquier equipo De cualquier selección Millones de jugadas Categoría uno Categoría cuatro y medio Entonces uno tiene mucho Para ver Y poder copiar A nivel intensidad Bueno Somos varios los jugadores De la selección Que jugamos afuera Entonces Quien Quiera preguntarnos Cualquier cosa Nosotros somos jugadores Que no tenemos ningún tipo De problema A charlar con nadie ¿No es cierto? Entonces creo que Para poder cambiar El nivel nacional Depende mucho De cada uno De nosotros De los deportistas Estamos hablando Con Adolfo Bardum El capitán De la selección argentina De básquet adaptado Que va a estar compitiendo Por una medalla Y por la clasificación Va a estar compitiendo En los Juegos Para Panamericanos de Lima El próximo mes de agosto Del 23 de agosto Hasta el primero de septiembre Por una medalla Y por la clasificación Ojalá A Tokio 2020 Recién decías Que el primer cambio Lo tiene que hacer uno ¿Cuál sería ese cambio De tu parte En tal caso? ¿Qué consideras? Perdón, perdón ¿Cuál sería el cambio? No, vos recién decías No echar culpas a otros Sino que bueno Que cada uno Tiene que hacer un cambio Y demás O sea En tu caso Vos como capitán De la selección ¿Qué consideras Que vos debieras Poder hacer O un poco más O alguna modificación Para lograr Que esto siga creciendo? Mirá Yo a nivel Nosotros hacemos Un deporte colectivo ¿No? Pero no deja de ser En partes Individual ¿Sí? Porque por ejemplo Los clubes Entrenan No sé Tres veces por semana Bueno Ahora Si vos querés mejorar Tenés que empezar A entrenar Cuatro o cinco veces Por semana ¿Sí? Tenés que lograr El tiempo Para hacerlo Ahora Si vos seguís Entrenando Tres veces Solamente por semana Con tu club Entonces Sí Evidentemente Sos un buen jugador Y estás jugando En primera división Pero no alcanza Para estar en selección Por ejemplo O para estar en selección Y sentar en el banco Otros jugadores Entonces tenés que hacer algo más ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y bueno Dedicarle más tiempo ¿No? Eso Eso es lo que creo que Es el camino ideal Una vez que nosotros Podamos dedicarle Individualmente Cada uno de nosotros Más tiempo A este deporte Seguramente Vas a mejorar Quieras o no Vas a mejorar Bueno Esa es mentalidad ganadora Es difícil conseguirla ¿No? Porque por ahí Uno tiene un espejo No muy alto Pero bueno Los espejos Que uno busca Son lo que uno quiere Porque hace muchos años atrás No había tanta tecnología Pero ya hace varios años Que hay tecnología Entonces uno puede Puede mirar y decir Bueno No digo De intentar ser El mejor del mundo Hoy Pero si podés intentar ser Mejor que uno Y mejor que otro Y así Ponerte objetivos ¿No? Para ir mejorando Entonces creo que Lo principal Es dedicarle más tiempo A este deporte Y ahí Vamos a mejorar Estamos hablando con Adolfo Verdum El capitán de la selección argentina De básquet adaptado Joaquín Finat Te consulta Bueno Adolfo Verdum El número 14 Que aparte es el corresponsal De Paradeportes El que cada sábado Nos envía La información De los equipos de Italia Inclusiva Estas veces de España Compañero de Mariana Pérez Que es otra de las referentes De las Logas De la selección femenina Y justamente Te quería preguntar eso ¿Cómo anduvo Mariana En su primera temporada en Italia? Si se acomodó el equipo Evidentemente que sí Porque ha ganado premios ¿Cómo la viste? En fin Que nos hagas un resumen De su paso por el Berantea Un paréntesis El básquet es mixto O sea las mujeres Pueden participar en Italia Y acá también Pueden participar Hombres y mujeres juntas La verdad que lo de Mariana Fue algo genial Yo conocí a la persona Y la jugadora Pero no la conocía tanto Bueno este año Estando juntos allá Toda la temporada Conocí a una persona excelente Lo primero que hizo ella Por carácter Y por su forma de ser Es ganarse Ganarse Que toda la quiera Porque fue algo Bastante rápido Ella tiene un carácter Muy bueno Y eso hizo que Se acropara Que se Que se podía meter En el grupo Rápido Y después Se dedicó Mucho más Tiempo Que lo que se dedica Cuando estaba en el país ¿No? Claro Ella cuando está acá Ella es una profesional ¿No? Entonces Trabajaba Y en sus tiempos Libre O había tiempo Para entrenar Bueno cuando fue a Italia Entrenó solamente ¿Sí? Entonces eso hizo que Inevitablemente Mejorara Mejorara Y su cambio fue Fue muy grande Porque Llegó de una manera Llegó una jugadora Y se volvió siendo Con otra cabeza Y con otra forma De jugar Entonces creo que El año de ella Fue muy buena Aparte de esto ¿No? Ganó a nivel europeo Ganó Quedó en un quinteto ideal En una fase Preliminal de la Champions También ganó La Supercopa Y la Copa Italia En el Grand Thea Salió subcampeón de Italia O sea Fue mucho lo que hizo No sé si me explico ¿Es la única mujer del equipo? No Nosotros teníamos Otra chica que es italiana Laura Morato Ella es también De la selección Femenina de Italia ¿Cómo es la dinámica En un equipo mixto? Vestuario de varones Vestuario de mujeres O sea ¿Cómo es ahí Después la charla Termina Van al vestuario Cada uno me imagino Usted es el de varones Ella es de mujeres Y después ¿Cómo es la dinámica? Mirá Yo por lo menos Hasta ahora he jugado con En el Grand Thea Siempre he jugado con una chica Bueno Antes estuve en otro equipo Y también jugué con mujeres Y la verdad que lo principal Es que Nosotros tratamos A las mujeres Igual que a nosotros Y en su gran mayoría En general ¿No? Y ellas son Lo suficientemente inteligentes Como para entender Que están en un grupo De hombres ¿No? Y esto hace que La relación sea muy buena Y a nivel deportivo Tener una chica Que realmente es categoría 4 Y juega como un 2 y medio Entonces Si bien físicamente Una chica alta Juega como un 2 y medio O lo mismo Una categoría inferior Entonces Esto le da Les permite ya poder competir Digamos Igual a igual Contra el hombre Y esto hace que Por eso se pueda jugar El mixto Adolfo Una más de Joaquín Sí Bueno ¿Seguís en el Brantea? ¿Continuás? Sí Sigo en Brantea Este año Bueno Cambiarán las cosas Porque se han Se han ido Dos jugadores Muy importantes Mariana No sabemos Si volverá Así que bueno Estamos un poco Rearmando un poco El club El equipo Pero Pero sí Sigo en el Brantea ¿Y la camiseta Que nos prometiste ¿Cuándo la vamos a tener? La camiseta La tengo yo En San Nicolás Así que bueno No se vienen Para San Nicolás O se acercan A la próxima concentración Que haremos En la concentración Del Uruguay O si no Cuando nos iremos Para Para Lima Para Lima Se las alcanzaré Muy bien Grande Pues ya la prometimos Acá A nuestros oyentes Perfecto Adolfo Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Un saludo grande A todo el equipo A Iamagro Varela También a Gustavo Villafán Y también amigo de Paradeportes Para mandarles por favor Un saludo A todos A todos los muchachos Y le deseamos por supuesto Lo mejor Y estaremos como siempre Acompañando cada uno De sus movimientos Y cada actuación De la selección argentina Adolfo Tiraba números Uno Cuatro y medio A ver para la gente Para que sepa bien De qué se trata El deporte adaptado Por definición Es todo aquel deporte Que modificando Una mínima regla Mantiene su esencia Toda aquel Modificación Al deporte convencional En el caso del básquet Se juega El básquet adaptado El básquet convencional El básquet adaptado Se juega En la misma cancha Del básquet convencional Se juega Cinco contra cinco El aro está A la misma altura La pelota Es exactamente La misma Se cuenta igual Hay simples Hay dobles Hay triples No cambia absolutamente nada Y después Y se juega en sillas Eso no significa Que los deportistas No puedan caminar En algunos casos Tienen alguna amputación Y de acuerdo Al grado de discapacidad De los deportistas Tienen una clasificación funcional Que es algo muy común En el deporte adaptado En el caso del básquet Va de un y medio A cuatro y medio Es como un hándicap Entonces A mayor grado de discapacidad Del deportista Menor es el número De clasificación funcional Algunos tienen uno Otro un y medio Dos, dos y medio Tres, tres y medio Cuatro, cuatro y medio Y Al momento de estar en la cancha Esos jugadores No pueden pasar Los catorce puntos Entonces Cada jugador Tiene una clasificación funcional Que va de uno A cuatro y medio Pero en cancha No pueden pasar Los catorce puntos Y cuando juega una mujer En el caso de Italia Si la clasificación Es dos puntos Se le descuenta Un y medio Y queda cero cincuenta En Argentina Es dos puntos O sea Tiene todavía mayor ventaja Que en Italia Y eso lo que hace Favorece A tener una mayor El técnico Una mayor posibilidad Al poner una mujer en campo De bajar el número De la clasificación Y poner otro tipo De jugadores Por eso es importante Que también las mujeres Puedan participar En un equipo De varones No solamente Porque empiezan A tener Otro esfuerzo físico También técnico Y deportivo Sino que a nivel grupal Favorece también Lo que tiene que ver La ventaja Vinculada A la clasificación Funcional Eso es el El básquet adaptado Que va en busca De una medalla Como bien decía Adolfo Argentina Desde Atlanta 96 No ganaba una medalla En un juego Para Panamericano No No ganaba una medalla Desde Atlanta 96 No iba a Tokio A Tokio A un juego paralímpico Desde Atlanta 96 Argentina No va a un juego paralímpico Y Argentina En Toronto 2015 Ganó una medalla De bronce Le ganó a Brasil Por el tercer puesto Pero No logró la clasificación Porque había tres cupos Se lo llevó Canadá Se lo llevó Estados Unidos Y se lo llevó Brasil Que perdió con Argentina Pero estaba clasificado Por ser local Te paso los concentrados Del básquet Dale Y vamos al corte Gustavo Villafañe Nicolás Valenzuela Franco Alessandrini Maxi Ruggeri Ignacio Celis Adrián Pérez Fernando Vejero Iván Gómez Adolfo Verdun Joel Gavás Daniel Copa Y Cristian Gómez Bien Esa es la lista Quedará uno afuera De esos jugadores Veremos a quién le toca Y vamos a ir Son 21 a 39 minutos Está Gerardo Subirana preocupado Porque no metimos el corte Así que vamos ahora Cortito y rápido Para seguir con mucho más Para Deportes Radio Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral ¿Por qué cada día pagamos más Si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen Ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir Hay que anular los tarifazos Y nacionalizar el sistema energético Bajo gestión de los trabajadores Los servicios públicos Los servicios públicos No pueden ser un negocio Son un derecho En Provincia de Buenos Aires María Fernanda Urcola Diputada Cuarta Sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Te siguen pidiendo Que aguantes Que si te sacrificás Algún día Lo bueno va a llegar Y vos sabés Que no es así Porque un gobierno Está para ocuparse de vos Porque te escuchamos Queremos lo mismo que vos Un futuro para el país Un futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario Precandidatos a gobernador Y vicegobernadora De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca 2 Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Se acabó el tiempo En que los delincuentes Se salgan con la suya Mientras la enorme mayoría Trabajamos para sacar Este país adelante Los argentinos juntos Somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 135A Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo tan cerca Y tan fácil Cada vez falta menos Para el Mundial de Básquet Y Go Gold Te lleva a China Para que vivas una experiencia Única Irrepetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles Traslados Comidas Y por supuesto Las entradas Para alentar a la selección argentina Vivir la vida Más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje Está en www.gogoldsports.com En Casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva Número 1 del país Acompaña a Paradeportes En la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio GeriSRL.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí por Ecomedios AM1220 Estamos aquí con todo el equipo periodístico Con Nicolás Carrizo Con Joaquín Finat Vaya Nico a buscar ahí toda la info Ahí también Bien Me gustó la charla con Adolfo Gardum Me gustó la charla Un tipo que sabe mucho del deporte Con mucha experiencia en Europa Son las clases de deportistas Que me parece que potencia Al deporte argentino Que visibiliza Que entiende el juego también Con los medios Y que abre la puerta Porque él dijo Después del Mundial de Hamburgo Le dijeron Tenemos que tener una jugadora Y él la recomendó a Mariana Pérez Como dijo Mariana Pérez fue allá La rompió Creció Porque eso también, ¿no? Vas a Europa Y tenés que dedicarte solamente a jugar Acá todos sabemos que Las Lobas Estudian, trabajan Se entrenan Cuando pueden Una o dos veces por semana Mariana fue a jugar Y vamos a ver Bueno, ahora en Lima Realmente ese salto de calidad que tuvo Bien, bien Tenías Hablabas de De las Lobas Hablemos de las Lobas Bueno, las Lobas Curiosamente El entrenador Carlos Cardarelli Confirmó a las jugadoras Dos meses antes de De los juegos Sí Día la lista acá Para deportes Sí Bueno, se van a concentrar en Sedima Este fin de semana En San Justo Y después el 12 de agosto Hasta el 17 Van a ser la última concentración En Venado Tuerto Al día siguiente Viajarán a Lima Y las jugadoras Que Las doce integrantes Las vamos a mencionar Silvia Linari Fernanda Payares Jazmín Salis María Chirinos Vanessa Salcedo Mariana Capdevil Mariana Redi Mariana Pérez Evangelina Paiva Dara Muñoz Morena Coria Y Julieta Olmedo Hace dos meses Saben que van a ir a A Lima Y Es la gran pregunta ¿Qué haces vos Como entrenador? Les decís dos meses antes Vamos Ustedes van a ir Pónganse las pilas Porque van a ir O los tenés como Mauro Varela Hasta el último día Y bueno Son tácticas Son tácticas Las dos son válidas Por un lado Hacerlo con Con tiempo Permite Que estén más tranquilos Los jugadores ¿Sí? Y Y en el caso De tener una mayor cantidad La de Mauro Varela ¿No? Poder definir ¿Pero vos qué harías? Y yo creo que depende La cantidad de deportistas Que tenga Si tengo Una lista de 12 Y hay 20 Lo más probable Es que trabaje Y estire un poquito Pero si más o menos O sea Las mismas jugadoras Ya saben Bueno Listo Ya cerrás ahí la lista Y si tener dos o tres Por las dudas Porque ante cualquier eventualidad ¿No? La realidad es que uno No debería bajar nunca Digamos De una forma bota Debería entrenarse Al ciento por ciento Ah bueno Ahí está Depende la responsabilidad Claro Individual de cada uno De los deportistas Porque bueno Ten hijo bueno No hago nada No Tenés que darle hasta el final Todo lo contrario Nico Carrizo Tenés mucha información Sí Tenés mucha información Tenis Tenis tenemos variadito Por un lado Gustavo Fernández Que todavía está en Inglaterra No volvió al país Después de su logro En Wimbledon Tenemos también A Florencia Moreno Y a Ezequiel No Y a Agustín Ledema En Bélgica Hay información también De Lima Que va a pasar con la lista Sí, sí Estamos en el tramo final Obviamente Previo a Lima Pero como contamos Todas las semanas El tenis es Semanal Con calendarios muy apretados Por eso hay muchos compromisos Para los atletas Gustavo Fernández Está en el Super Series De Inglaterra El British Open Un torneo muy importante Es un Master 1000 Y que tiene que jugar Semanas después de Wimbledon Entonces La exigencia nuevamente Para Gustavo Que de todas formas Ya se metió en cuarto de final Porque hoy jugó Y ganó sus partidos Y ya es finalista del dobles También porque ganó Las semifinales del dobles Así que Este fin de semana Va a ir por Renovar Semana a semana Su puesto de número uno Obviamente que tiene Un colchón un poco Más grande que antes Ahora que ganó Dos Grands Lams consecutivos Tres en realidad Pero bueno Dos en el último mes Y tiene algo más de Doscientos, trescientos puntos Sobre Cunieda Pero esta defensa Del número uno Va a durar mucho tiempo Recién dijiste que Ganó y avanzó a cuartos Sí En los Grands Lams Como que vos siempre decís ¿No? Arrancan en cuartos Arrancan en cuartos Porque participan Los ocho mejores Entonces cuartos Semifinal y final En este caso De Master 1000 Hay más deportistas Sí En algunos casos La primera ronda No la juegan ¿No? Sí, sí Bueno el caso de Gustavo Que es número uno Justamente no juega La primera ronda Pero en los super series Como Marca Juaco Le da la oportunidad A los demás De poder participar En este caso El Ledesma Que es top 15 Y Florencia También es top 15 No están en ese torneo Están jugando en Bélgica Pero una cuestión De elección de calendario Y por una comodidad También de Gustavo Que ya estaba en Londres Y demás Obviamente que él Tiene que estar Número uno Pero podrían Tranquilamente Haber ingresado al cuadro Por una cuestión de ranking Lo que les permite Participar de ese tipo De torneos Como decimos Del crecimiento Que han tenido Ledesma Y Moreno Desde un año para acá Que bueno Ya son top Lo dijo Florencia Moreno Ya juego como top 10 Otro jugador importante De la de Argentina Hoy el número 3 De Argentina Ezequiel Casco Sí Que fue medalla dorada En dobles Con Gustavo Fernández En Toronto En Toronto Se queda fuera de Lima ¿Por qué se queda Fuera de Lima? La delegación de Lima Confirmamos entonces De tenis adaptado Es Gustavo Fernández Como singlista Y doblista Junto a Agustín Ledesma Que es el singlista 2 Y Florencia Moreno Junto a Nicolders Que también van a competir Juntas Ezequiel Casco Se queda fuera No por una cuestión De ranking Porque el es top 30 Sino por una elección De las plazas Que brinda El comité organizador Para los juegos Decido apostar Por más países En la competencia Que más competidores De alto rango Es decir Los terceros Tenistas De cada país Se van a quedar afuera Y van a ir Dos por cada Nacionalidad Así que por eso Ezequiel se queda afuera De todas formas Se está convirtiendo Esta semana Junto a Nicolders En Belo Horizonte Y continúa con su calendario De tenis habitual Solo que no va a estar En lo que tiene que ver Con el programa De juegos para panoricanos Bien El que no se queda afuera De Lima 2019 Es el señor Con el que vamos a hablar Ahora unos minutos Allá en el cierre De Paradeportes Radio Que ha estado Permanentemente Hoy Está tal vez En el tapete En la agenda Gustavo Fernández Tenista número uno Del mundo Pero Hay una historia Atrás en lo que es El deporte adaptado Y paralímpico argentino Y hay un referente Que es indiscutido Que es historia pura De lo que es El deporte adaptado En la República Argentina El deporte paralímpico Y del fútbol cinco En particular Estamos hablando De Silvio Velo Silvio ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido A Paradeportes Radio Silvio Velo Que va a estar Ya está en la lista De Lima 2019 Va a volver a competir En un gran torneo Queríamos hablar con Silvio Queríamos Bueno Que nos cuente un poquitito Cómo viene esa preparación Y saludarte Silvio ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido A Paradeportes Radio Hola gente Buenas noches Un placer como siempre Poder hablar con ustedes Bien contento ¿No? Obviamente Como Cada convocatoria Que me tocó A lo largo de mi carrera La verdad que Es muy lindo ¿No? Porque uno Trabaja para Para eso Y bueno Disfrutando Disfrutando Los entrenamientos Disfrutando El esfuerzo Que uno hace Día a día Que el equipo Que uno ve Cómo Cómo se Se esmera Para obviamente Ir superándose Para estar Con todas las expectativas En En Lima Y bueno Como siempre Siendo un equipo Para ser un equipo Competitivo ¿No? Silvio Velo Para la gente Que yo creo Que lo conocen todos A Silvio Pero bueno Recordemos Campeón del mundo Con la República Argentina Medallista paralímpico En distintas oportunidades Bueno Ha brillado En todos los lugares Donde jugó En la actualidad Está en Boca Juniors Capitán de Boca El equipo Del cual es Super fanático Bueno Tuvo la posibilidad Y el empuje De poder armar el equipo Y hoy es el capitán El capitán de Boca ¿Temiste en algún momento De quedarte afuera de Lima? Porque en la convocatoria Anterior de la Copa América Ahí no estuviste Acá ¿Tuviste alguna duda De no poder estar Participando de este torneo? Sí, sí O sea Te mentiría Si no O sea Creo que hoy por hoy Muchachos Tengo 48 años O sea Estoy compitiendo Con jugadores Que tienen La mitad de año Que tengo yo Muchos Tienen la edad De mis hijos O sea Solamente Por eso Me pone muy contento Esta Esta convocatoria Hoy por hoy Uno no es un número Un número opuesto Como quizás Antes ¿No? Antes Quizás era otra cosa Pero bueno El tiempo pasa para todos Y sí Les puedo decir Que bueno Que donde me toque estar Voy a dejar todo Como siempre Para En pos del equipo ¿No? Como siempre Y bueno Si estoy en el equipo Por algo será Y bueno Vamos a A transpirar la camiseta Como siempre ¿No? ¿Y cómo vas tomando Ese paso del tiempo? Ah Con Naturalidad O sea Creo que es normal Obviamente Creo que uno Es referente De todo esto Y eso A uno No se lo quita nadie ¿No? Pero Pero sí Obviamente El tiempo pasa La juventud No hay nada que hacerle A la juventud Pero bueno Uno con entrenamiento Y sacrificio Y disciplina Puede compensar Un poco Todo eso ¿No? Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Y por ahora Tengo ganas de hacerlo Por ahora tengo Muchas ganas de hacer Ese sacrificio Ese esfuerzo Me levanto todos los días Entreno En doble turno Y la verdad que Estoy muy motivado La verdad que Si me preguntás Estoy más motivado Que Que otros años No sé por qué Pero bueno La verdad que Que me encuentro En un momento Muy lindo En mi carrera Porque Porque sé Porque sé Que me Que me cuesta Mucho más Y bueno Eso me Me motiva A superarme Día a día Estamos hablando Con Silvio Velo El capitán De la selección Argentina De fútbol Cinco Parasiegos Capitán De los Murciélagos Referente Indiscutido Del deporte Paralímpico De la República Argentina Joaquín De un trampolín Es estar en los Juegos Y hacer lo mejor Posible Pero bueno Dios dirá La verdad que No sé No sé El retiro Está ahí Muy cerca Y no sé Lo que voy a Hacer después Sí Obviamente Me gustaría Me gustaría Porque me gustaría Estar dentro Del deporte Y creo que Puede ser Una buena Posibilidad El ciclismo Que sé Que Que voy a poder Seguir Como me gusta a mí La alta competencia Así que Puede ser Una gran posibilidad Pero La verdad que No 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 está nada decidido Ni pensado Ni hablado Por ahora Simplemente Siempre Nos gastamos bromas Con los chicos De Bueno De Adaptados Nada más Ahí se te va un poquito La voz A ver ahí Ahí estoy Ahí escuchas bien Sí, sí, hola Sí, sí Ahí estabas Hacen bromas Con la gente De ciclismo Decimos a la gente Que en el ciclismo Adaptado Hay distintas bicicletas Distintas categorías Pero hay una que es el Tandem Donde Es una bicicleta Donde corren Están los dos Atletas Adelante Va el deportista El ciclista convencional Y atrás Un deportista ciego O disminuido visual Esa es la categoría En Tandem Donde podría Competir Silvio Vente Esa es la explicación Este Y bueno Ya te digo Este Puede ser un Es tentador Digamos Puede ser Porque bueno Sé que Es muy competitivo Y la verdad que eso A mí me encanta Y sé que lo podría hacer ¿No? Este Obviamente No sé hasta dónde Podría Podría llegar ¿No? Pero bueno Este Por ahora estamos Acá Con la cabeza Puesta en Lima Enfocado En este torneo Y bueno Muy contento Por lo que está pasando ¿No? Estamos hablando con Silvio Velo El capitán de la selección argentina De fútbol 5 Para ciegos Los murciélagos Recién decías El retiro está cerca Eso En tu cabeza Lo venís trabajando No sé si con un psicólogo Con alguna Con algún Alguien Que lo Que te acompañe En ese proceso Se habla mucho ¿No? Del retiro de los deportistas Ya sea adaptado Convencionales Sino en líneas generales Eh Lo venís trabajando ¿Te pusiste alguna fecha determinada? ¿Algún objetivo más? Eh no No, la verdad que Trabajando a nivel profesional No Simplemente lo hablo En Bueno En mi entorno más íntimo ¿No? Con mi esposa Pero no Este La verdad que no Tampoco me quita el sueño O sea Sé que está muy cerca O sea Soy realista Soy una persona Siempre Siempre me ha gustado estar Con los pies sobre la tierra Y uno sabe Sabe dónde Dónde está parado En el momento donde está Y Y bueno Sé que ese momento está muy cerca Ya te digo O sea El plazo Que me puse Era de 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 Lima Y bueno Objetivos cortos Y ahí estamos ¿No? Después de De Lima Veremos si El proceso Lo próximo es Tokio La verdad que Todavía no No lo tengo decidido Ni pensado tampoco ¿Te imaginas Un partido despedida? Porque la verdad que Llegado el momento ¿Sí? Por lo que Le has dado al deporte Al fútbol Al deporte adaptado Al deporte argentino En general ¿Te imaginas Una despedida A lo grande Con un gran partido Con muchas figuras? ¿Cómo te imaginas Ese cierre En algún momento Cuando corresponda Cuando sea Cuando elijas? Sí Realmente no sé No sé si Si quiero eso La verdad que no Si me preguntás ahora La verdad que Ahora que me lo estaba diciendo Lo iba pensando Y la verdad que no No me gusta Porque Porque marcaría Un cierre Definitivo A A esta carrera ¿No? Y qué sé yo Me gustaría irme Tranquilo Sin hacer ruido Como soy yo Siempre Perfil bajo Tranquilo La verdad que Que creo que esa Va a ser la manera O no sé La verdad que Hoy por hoy Así lo pensé Y digo No Porque Eso de De despedida Nada Yo creo que Nadie me va a quitar Que soy un jugador de fútbol Porque uno Creo que Que no No es un Ex jugador de fútbol Siempre va a ser jugador de fútbol Hasta que uno Le toque Este El momento De partir de este mundo ¿No? Yo creo que Yo pienso eso Así que Este No sé No sé si Creo Creo más Que va a ser Lo que te decía ¿No? Esta opción de De nada Me retiene No juego más Listo Qué sé yo Este Me parece Más natural ¿No? Bien Bueno Ya estamos cerrando acá Para Deportes Radio Queríamos charlar con vos Silvio Sabemos que el equipo Bueno Ya está Dimos la lista De los De los que estaban La otra vez Dimos la lista De todos los jugadores Que van a estar en Lima Ahí nos puso muy contento Ver tu Tu presencia Una vez más Así que Vas a engrandecer Toda la No solamente el equipo Sino La delegación argentina Una vez más Con tu nombre Así que la verdad Que nos pone muy contentos Y bueno Siempre acompañándote Y te seguimos Por supuesto De cerca Así que te mandamos Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por una vez más Estar acá hablando Con Paraleportes Radio Si permitirme Saludar A todos los que ¿Con la hora? Sí, sí Perfecto No, te decía Que gracias a ustedes Gracias a ustedes Y por permitirme Bueno Expresarme Y saludar a todos Los que hicieron posible Esto, ¿no? Como Este El cuerpo técnico De selección Por apoyarme Este Tantas veces Como Bueno Mi Personal Sebastián Kovac La verdad que Me está haciendo muy bien Trabajar Este En forma diferenciada Y bueno La verdad que todos Este Entre todos Sumamos para que Que bueno Que este momento Haya llegado, ¿no? Así que Muy agradecido Y gracias a ustedes También por Por estar y difundir Nuestro deporte, ¿no? Así que un abrazo grande a todos Un abrazo Silvio Y bueno Por supuesto Estaremos en contacto Ya más cercano a Lima Y en Lima Por supuesto Que todo el equipo de Paraleportes Va a estar allí Y siguiendo también de cerca Como siempre A la selección argentina Te mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias Sí Como siempre Un abrazo grande Silvio Velo Pasó por Paraleportes Radio El capitán de la selección argentina De fútbol 5 para ciegos Una selección Que ha tenido Muy buenos resultados La verdad que Esa frustración Un poco de Río ¿No? Donde esperaban Esa medalla dorada Y terminó siendo de bronce Un bronce Que se festejó Pero quedó un poquito La bronca Pero la verdad que el proceso De Río Parece que en la selección argentina De fútbol 5 para ciegos Está recontra asegurado Sí, sí Totalmente Repasamos la lista De los murciélos Que van a Lima Los arqueros Los históricos Darío Lenzina Y Germán Müllek Jugadores Silvio Velo Florilán Padilla Coquipadilla Marcelo Paniza Ángel Deldo Federico Acardi Nahuel Heredia Otro juvenil Nicolás Vélez Y Maximiliano Espinillo Argentina Debuta contra Costa Rica El sábado 24 Y después juega contra Brasil Perú, México Y Colombia Los dos equipos Que más puntos suman Juegan la final El domingo El viernes traínda Martín de Monte El entrenador Que debe tener también Una muñeca No solamente O sea Nos faltó tiempo Un poquito ahora Pero lo haremos Hay que decirle a Silvio Velo Que se queda fuera De una copa ¿No? Claro O sea Ahí hay que tener Muñeca No solamente De lo deportivo De poder armar el equipo Sino tener una muñeca Para que todo el equipo El jugador en particular Y el resto También Mantener Un orden Así que bueno Con Martín de Monte También hablaremos Porque hay que tener Esa habilidad No solamente Desde lo táctico De lo estratégico Sino a nivel grupal Cómo decirle A un jugador Como Silvio Velo Que en esta oportunidad Como fue la Copa América Se quedaba fuera Así que bueno Ya lo hablaremos Con Martín Que también ha dado Muestras De calidad En ese aspecto Aprovecho Maxi Para mandar un saludo A Luis Antonio Castañeda Tenjo Que nos sigue desde Colombia Está escuchando el programa Y justamente consultaba Lo de los murciélagos Así que Joaquín Le respondiste la pregunta Que eran los rivales De los murciélagos Y de paso Antes de terminar el programa Algo muy cortito De paraciclismo Se confirmó la lista Para Lima Van a ser muchos Los atletas Y adelantamos Y adelantamos que hay Tres tandems Femeninos Los dos tandems Y dos handbikes Que son las bicicletas De mano Y un triciclo Así que mucha variedad Además de obviamente Mariela Delgado Rodrigo López Y demás Martín Ferrari Promete romperla Toda en Lima Así que le ponemos Unas fichas Al ciclismo También Perfecto Y así vamos cerrando Este programa Para Deportes Radio Junto con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Mi nombre Maxi Nobili Le mandamos un fuerte abrazo Y el próximo jueves Nuestro día habitual Es el miércoles De veintiuno a veintidós Pero como Boca juega La semana que viene La bombonera Nos encontraremos El próximo jueves A las veintiuna Aquí por Ecomedios Ecomedios AM1220 En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino Y Paralímpico Argentino